Sin la esquina, entre la puerta. Pongo el cable. Buenos días, puede iniciar con su presentación. Buenos días. Quien les habla es Luis Antonio Álvarez Salcedo, responsable de la unidad de transferencia de la estación experimental Arequipa. Queremos hacer presente que por razones de trabajo no está nuestro director. Se trata del doctor Luis Jesús Martínez Bernedo, quien en su representación estoy dando la bienvenida a nuestros participantes y el saludo y el agradecimiento especial al doctor Alberto Anculli, que va a ser el responsable de esta charla técnica muy importante para la región. Todos sabemos que Arequipa es una de las regiones en cuanto al cultivo de ajo, la más representativa del país por la calidad de sus productos. Pero también debemos destacar en primer término a nuestro expositor, al ingeniero Alberto Anculli Arenas. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es docente investigador de la Facultad de Agronomía de la Universidad San Agustín de Arequipa desde hace 35 años. Tiene maestría en mejoramiento genético de plantas, en fitopatología, tiene doctorado en agricultura sustentable, es asesor, consultor dentro del país y fuera del país. Él tiene más de 25 años también en ese trabajo y participa en reuniones científicas nacionales, internacionales, en capacitaciones agricultores y profesionales en el Perú. Él también es pequeño agricultor en el cultivo de hortalizas. Con esta presentación queremos significar la calidad de nuestro ponente y esperamos que durante su exposición debe al final responder algunas preguntas que serán nuestra inquietud y que queremos hacerles saber un tema muy importante porque todos sabemos de que este cultivo, así como está muy desarrollado, se lleve en todo el país, es necesario que se identifique las enfermedades en ajo. Tenemos una segunda charla referente a las plagas. Con eso queremos decir que ahora nos vamos a ocupar exclusivamente las enfermedades en el cultivo de ajo y esto es toda la experiencia que tiene el doctor Alberto y que inmediatamente le damos paso para su exposición. Adelante, ingeniero Alberto Julio. Buen día, doctor, no sé si me escucha. Perfectamente, ingeniero. Bien, nuevamente, buen día, doctor. Buen día, señores asistentes. Muchas gracias por la invitación y la consideración para poder conversar con ustedes sobre este tema. La idea es que podamos compartir información y conocimiento sobre las enfermedades del ajo y espero que nos divirtamos esta mañana aprendiendo algo más, tanto ustedes como yo. El tema de las enfermedades, de hecho, sigue siendo un tema importante en el manejo de cualquier cultivo, ¿no? Generalmente, ahí está un poco el cuello de botellas sobre el manejo, ¿no? Incluso este tema de contaminación o residuos, etcétera, pasa por un tema de manejo de enfermedades, ¿no? Entonces, acá, para iniciar nuestra reunión, espero que se diviertan esta mañana, yo también. Las enfermedades de plantas son, tienen varias causas, ¿no? Los virus, podemos ver a la imagen de la derecha. Tienen varias formas, ¿no? Esta es una varilla. En el caso del virus del anísmo, me olvidó la cebolla. Las bacterias, este orificio que ven acá es un estoma y por ahí ingresan las bacterias. Generalmente, necesitan mucha agua. Los nematodos. Ahora, con el avance de la tecnología, tenemos buenas imágenes. Este es un hemato heterodera y el huevo. Y en la imagen de la derecha ven cómo está penetrando al tejido, ¿no? O sea, algunos penetran su cuerpo dentro del tejido, como el caso de meloidoquina o el caso de itilencus. Los hongos. Acá hay una gran variedad, varios tipos de hongos. Este caso de aspergillus, por ejemplo, que forman esporas. O el caso de fitóctora, que forman unas bolsas o esporangios dentro de los cuales tienen sobosporas, ¿no? También hay plantas superiores parásitas. Los que hacemos alfalfa, a veces nos encontramos con la cúspita. Hay menos cada vez, pero esta es una planta parásita. Y las malezas también generan enfermedades, ¿no? Parece que no fuera atento así, pero sí compiten o transmiten enfermedades. Las enfermedades de origen no infeccioso. Tienen una deficiencia de calcio, por ejemplo, en tomate, que es muy clásico. O esta lenticelosis en las papas, cuando hay mucha humedad, por ejemplo, aparecen estas especies protuberancias y una deficiencia de calcio en los papicos, por ejemplo. Siempre la pregunta es, ¿y de dónde vienen las enfermedades, no? O cómo aparecen. Esta es una... Yo creo mucho en que nosotros, los que dirigimos los cultivos, el hombre, tiene mucho que ver, porque él es el que toma las decisiones, ¿no? Necesito una planta susceptible. Necesito un patógeno virulente y un ambiente que generalmente lo manejo yo. El riego, el abonamiento, la orientación de los surcos, la calidad de la semilla, eso lo manejo yo. Entonces, en el triángulo de la enfermedad, necesitamos asumir nuestra responsabilidad. No le echemos la culpa a otras causas. No busquemos excusas de decir, oye, es el cambio climático. Es cierto, hay cambio climático. Estoy totalmente de acuerdo. Pero pasa mucho por nuestras decisiones que podamos tomar, ¿no? No hablamos de manejo. El concepto de manejo, si vamos a adicionar, es guiar. O conducir. ¿Quién conduce el cultivo? Yo conduzco el cultivo. Yo tomo las decisiones. ¿Verdad? Yo decido dónde sembrar, en qué época. Yo decido si sembrar chino, cinco vecinos. Chino, nueve vecinos. Si decido cultivar en Apurí. O decido cultivar Arranquino. O si decido traer este pata de perro. Unos amigos que trajeron pata de perro. Esa es mi decisión. ¿Qué tipo de suelo? ¿O cómo va a ser el suelo? ¿Cómo voy a sembrar? Ese es un para el audio abierto. Alguien está con el audio abierto, creo. No sé si pueden apagarlo. Entonces, yo tomo todas las decisiones. Ahora, necesito conocimiento e información sobre el cultivo y la plaga. Eso es fundamental. Eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. Y yo los felicito que estén aquí con esa idea ¿no? De conocimiento e información. Eso es lo que domina el mundo hoy en día, ¿no? El conocimiento e información. Y hay una anécdota de este señor que daba servicios a computadoras y se malogró su computadora y perdía como 10.000 soles al día porque su computadora estaba malograda. llamó a un técnico el técnico no pudo resolver llamó a otro técnico no pudo resolver y así fueron pasando los técnicos hasta que llegó uno y le dijo este, su computadora tiene un tornillo suelto lo voy a ajustar y ya está funcionando. ¿Y cuánto va a cobrar? 1.000 soles Oiga, ¿1.000 soles por ajustar una tuerca? Bueno, si no desea pagarlo lo dejo así. El dueño aceptó el técnico le ajustó la tuerca al perno y funcionó. En el recibo la factura decía ajustado de tuerca un sol saber qué tuerca ajustar 999 soles. Entonces el conocimiento de la información es clave en todas nuestras actividades y en la agricultura es igual. La evaluación este es un paso importantísimo. Necesito detectar la enfermedad. Necesito buscar la enfermedad. Yo los fastidio a los estudiantes en la universidad de donde buscan el oído del páprico. Tienen que buscar en las hojas basales porque ahí se inicia el oído. ¿Dónde empieza la arroya del ajo? En las hojas basales. ¿Por qué? Porque en esa zona hay más humedad y la arroya necesita humedad. ¿Dónde busco el estenfilium? En las hojas más viejas. O sea, sé dónde buscar porque tengo que detectar. Necesito identificar. Hay casos donde no es tan fácil o a veces se confunde la sintomatología. Hasta ahora hay problemas de identificación de estenfilium y alternaria. Recuerda un laboratorio o en el caso de virus. Necesito cuantificar. No es lo mismo tener 10 plantas enfermas en un topo o en una hectárea que tener 10.000 o 20.000 plantas enfermas. No es lo mismo. O de esa planta si tiene una hojita enferma o tiene 10 hojas enfermas o toda la hoja está dañada. Necesito también cuantificar y saber qué es lo que está pasando. Conozco muchos casos en muchas oportunidades. Me han enviado fotos. Los campos ya están bastante dañados y ya es más difícil el control. Es más fácil controlar con estados iniciales de enfermedad que con estados avanzados. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Verdad? Esa es una decisión que yo necesito pensarla y necesito saber qué es lo que puedo hacer. ¿Verdad? Y finalmente debo evaluar el resultado de esa decisión. ¿Qué sucedió? ¿Funcionó o no funcionó la medida represiva? Bien, vamos a ver ahora ya las enfermedades del ajo. La roya es ahora bastante común hace hasta el año 95 no había roya en Perú. Aparentemente se introduce con el ajo chino y empieza primero la aparición en la costa norte después como traemos semilla de cañete a Carequipa aparentemente viene allí y aparece la roya en ajo. Si ustedes ven acá esta planta las hojas más viejas han muerto primero porque en la zona que está pegado al suelo hay más humedad y obviamente la enfermedad se ve más favorecida y va subiendo provocando la muerte de la hoja y obviamente menor rendimiento. Les pongo los nombres científicos ahí los dos porque algunas informaciones aparecen con Pucinia ali y otras con Pucinia posa esta es una etapa ya de diseminación que llamamos nosotros se forman estas esporas que son llevadas por el viento fíjense acá la cantidad de enfermedad que hay en esta hoja le llaman ladrillo estas son las urodeosporas que son llevadas por el viento y las llevan a grandes distancias recuerdo una vez en Cajamarca estamos viendo ajo y resulta que entre un lugar y otro lugar había muchos cerros y como el año pasado no había arroya de donde viene la arroya de este año que es el viento que puede transportar a grandes distancias pueden imaginarse que encontraron esporas de la arroya del trigo en el fuselaje de los aviones que iban de Estados Unidos a Europa pueden hacer viajes intercontinentales inclusive entonces el viento es uno de los más importantes diseminadores incluso las personas como vamos a verlo hace esta urodeospora germina igual que una semilla ¿verdad? forma una especie de raíz penetra dentro de la planta y después aparece en sus estructuras ¿no? y esto es lo que nosotros vemos esto es lo que se ve ¿verdad? pero el hongo ya entró cinco a siete días antes desde el día cero y desde el día siete entonces yo debo considerar en el manejo que si encuentra una planta con esta sintomatología puedo tener muchas plantas que están en esta etapa todavía incluso si uso fungicidas ¿verdad? yo puedo usar un fungicida preventivo que forma una película protectora aquí ¿verdad? entonces cuando la espora cae y quiere germinar se encuentra con una barrera tóxica inclusive podría usar un sistémico si el sistémico está dentro del tejido la espora germina y va a encontrar dentro del tejido fungicida ¿de acuerdo? entonces eso es en todos los patógenos ¿no? patógenos foliares y radiculares el principio es el mismo la espora germina penetra desarrolla y forma nuevamente esporas que es lo que vemos en la derecha ¿no? esto que es aquí entonces cuando yo lo estoy manejando ya necesito saber estos detalles ¿no? cuando hablamos del mildio de la cebolla este periodo no son 7 días son 11 a 15 días es más peligroso todavía ¿no? inclusive el oidium en el páprica en la alcachofa son 18 a 21 días es más peligroso todavía entonces se ve una una hoja de páprica con oidium automáticamente pienso ese hongo entró 18 a 21 días antes ¿no? muy bien ahora ¿cómo identificar inicialmente? fíjense estas manchitas que aparecen acá eso es lo que lo que yo les he explicado al principio identificar lo que yo tengo que ir a buscar no puedo esperar a que a que la enfermera me envíe un mensaje de whatsapp y me diga oye Alberto ¿sabes qué? ya por si acaso ya estoy instalado en tu cultivo de agua esa no es la idea la idea es que yo vaya al campo y esté volando permanentemente buscando síntomas iniciales ¿no? etapas iniciales esto es lo que debo buscar entonces si yo busco al patógeno en esas etapas sea cual fuera la medida represiva que utilice ya sea fungicidas sintéticos o de origen natural unos experimentos ahí que encontré les voy a mostrar es mucho más fácil que poder controlar la enfermedad en estos estados o peor en este estado si yo aplico fungicida en este momento y seguro que les ha pasado a muchos si yo aplico un fungicida en este momento simplemente no controla pero no es porque el fungicida no funcione es que una planta estresada no permite el movimiento del fungicida no permite el movimiento del insecticida entonces no podría esperar a tener un estado de enfermedad de este nivel para poder iniciar una medida de control más aún si es fungicida porque el fungicida vuelvo a repetir una planta estresada no permite el movimiento del fungicida entonces pero queda claro la forma de identificar estados iniciales que eso es lo más importante esta es otra etapa ya las pústulas ya no son marrones ¿verdad? ya no son amarillentas o naranjadas etcétera acá ya es oscuro ya son negritas ¿qué significa eso? que está en una etapa de conservación de esa manera llegó a Perú en este estado se forman unas estructuras que reciben nombre de teleoscuras son muy resistentes a las condiciones ambientales en su sistema de conservación del hongo pueden estar en rastrojo dos o más años depende del tipo de rastrojo y también también estas teleoscuras germinan y forman también esporas claro pero es en la siguiente campaña no en la misma campaña en la siguiente campaña forman esporas y estas esporas van a ir a iniciar una infección ¿qué produce muerte? y hemos visto menos rendimiento contaminación del suelo el hongo puede estar en el suelo no nos olvidemos que primero ataca las hojas basales y hay que ir a buscar allí la enfermedad no ataca el bulbo o sea no encuentro roya en el bulbo ingresa por las hojas y está sobre dos poras que conversamos que son llevadas por el viento o incluso por las personas siempre cuento una anécdota de imágenes estábamos viendo ajo y el camayo la persona que riega nos dice ingeniero allá en la entrada hay roya ¿sí? vamos ¿por qué? ¿en qué surco? él va a un surco ¿por qué? porque ese surco ingresaba un técnico que visitaba otros campos y en el pantalón llevaba esporas de roya y las dejaba ahí claro sin ninguna malintención él ignoraba que estaba diseminando la roya ¿no? y el resultado era que el camayo lo detectó y lo encuentra allí ¿no? ¿qué le favorece? miren acá la humedad relativa ¿no? mientras la humedad relativa sea más alta a pesar de que acá en Arequipa hay varias zonas que las humedad relativas son bajas pero basta que que haya cuatro horas miren acá cuatro horas con 97% humedad relativa ya tengo la enfermedad ya puede germinar y penetrar aquí es importante tener en cuenta de dónde viene la humedad relativa del ambiente claro que sí pero también del riego y de la densidad de plantación si la densidad es muy alta no hay circulación de aire o hay poca circulación de aire probablemente tenga alta humedad y probablemente favorezca la roya el exceso de nitrógeno es otro factor que va a ayudar a la presencia de la enfermedad estamos hablando que en el manejo no solamente es fungicida es manejo cultural es el manejo que yo hago del cultivo las plantas estresadas también es otra condición que puede favorecer la enfermedad ¿cómo se conserva en los rastrojos? ya hemos visto que son las teliosporas las que se conservan en los rastrojos pueden estar hasta por dos años dependiendo de cómo se degrada el rastrojo si el rastrojo se degrada rápidamente entonces va a estar menos tiempo también las teliosporas pueden ir a los bulos de semillas es lo que les decía cómo llega a Perú el roya es a través de los bulos y las plantas que quedan en el campo esas que le llaman huacho que nosotros llamamos quipas le decimos plantas quipas necesito controlar los trips los trips son raspadores raspan el tejido disculpen mi letra estoy aprendiendo a escribir en este sistema raspan el tejido y generan heridas que favorecen el ingreso de la roya la alta densidad obviamente alta densidad y humedad claro pero ingeniero y si siempre menos cosecha menos claro ahí hay un límite o un nivel los surcos en la dirección del viento esto es importantísimo porque ventilan el campo y reducen la humedad el nitrógeno y hablamos del nitrógeno y la nutrición equilibrada casi no trabajamos no sé si alguien trabaje con curvas absorción de nutrientes en ajo estamos haciendo unos trabajos de investigación en tambos sobre la nutrición en los cocos por ejemplo y cuando realizamos información nos encontramos de que la cantidad de fósforo que extrae el ajo es muy baja ¿puedo rotar cultivos por dos años? sí hay trabajos de investigación con el uso de tricoderma y bacillus subtiles bueno no tengo experiencia en estos casos no hemos probado pero sí hay estas opciones sería bueno investigar ¿no? fungicidas tienen varios varios fungicidas que están en el mercado son eficientes y en el caso de los cúpricos hicimos una tesis en orégano en guambo usando diferentes fungicidas y por ejemplo el oxicloro de cobre que es un fungicida inclusivo permitido en la agricultura orgánica que trabajó muy bien ¿no? o sea pueden usar cúpicos también en este rubro este es un experimento que lo encontré de una ingeniera Rosso ella prueba este producto nativo con extracto de cola de caballo y caldo y caldo sulfoclásico y cuando hace la eficacia se encuentra que son estadísticamente iguales ¿no? o sea el T2 que es el nativo T3 que es el la cola de caballo y el T4 que es el caldo sulfoclásico ¿no? y acá ustedes ven que son estadísticamente iguales ¿no? la única diferencia es el número de aplicaciones ¿no? en el caso del fungicida usan solamente tres veces en la campaña y en el caso de la cola de caballo usa dos tres cuatro cinco seis siete aplicaciones igual que el sulfato cálcico ¿no? entonces esta es una decisión llegada a uno de ustedes ¿no? o sea el que decide qué método usar ya sabe que en un caso puede usar menos aplicaciones y en otro caso más aplicaciones ¿no? este es otro trabajo de investigación y esto es válido para todos los enfermedades ¿no? y acá lo que se trata de mostrar es que por ejemplo disculpen que esté en inglés por favor esta es la frecuencia de aplicación cada siete días cada catorce días cada veintiún días y cada veintiocho días ¿no? en este caso en este experimento usan tebuconazole y nosotros vemos acá la cantidad de enfermedad ¿no? empieza los 79 con 0.25 y miren a los ciento treinta y cinco días cero a los catorce días empieza con once cuarenta y dos y termina con cuarenta y cinco por ciento de enfermedad entonces lo que quiere decir acá es que yo debo determinar la frecuencia de aplicación ¿no? me está diciendo a mí y el caso de cada veintiocho días miren empieza con diez y termina con setenta por ciento de enfermedad lo que me está diciendo esto es que yo necesito determinar cuál es la frecuencia de aplicación del fungicida que yo decida en mi campo eso es lo que me está diciendo necesito probar o experimentar ¿no? cuál es la mejor frecuencia de aplicación para el fungicida que yo estoy usando este es un sistema también es válido para otras enfermedades este es un atrapa esporas ¿no? entonces lo que se pone es este en la dirección del viento nosotros lo hacemos con los estudiantes con unos portoquetos en el campo pues lo hacíamos y entonces atrapa las esporas y yo las cuento ¿no? voy contando las esporas que van llegando al campo y acá ustedes tienen esta curva ¿no? este es a las cero cero horas y fíjense miren entre nueve y veintidós gran cantidad de esporas que llegan al campo ¿no? entonces yo puedo saber inclusive yo puedo determinar el riesgo esto es una forma de predicción de enfermedad no es de una forma no hay otras formas yo puedo predecir más o menos de acuerdo a la cantidad de esporas que caen al campo cuando puede aparecer la enfermedad el tenfilium algunos dicen que es alternaria no lo sé y la bibliografía no dice claramente cuál es la sintomatología algunos este aíslan algunas veces aíslan el tenfilium otra vez alternaria pues no nos hagamos problema de eso porque finalmente la forma de control es igual ¿no? las manchas necróticas en las hojas este es un problema que he visto en todo sitio no lo era antes antes había muy poco problema de estenfilium en el ajo aquí hay más daño ya miren las manchas las hojas y pienso más que para mí que fuera estenfilium un poco las manchas marrones que aparecen inicialmente y acá tienen en la derecha también ya más daños de estenfilium y acá en esta imagen pueden ver miren estas lesiones pequeñas blanquecinas ¿no? son los estados iniciales de estenfilium son lesiones blanquecinas hundidas y la imagen de la derecha es de cebolla que trabajamos en cebolla y teníamos los técnicos buscan esto están buscando en las hojas viejas otra vez esta sintomatología ese era el trabajo de los técnicos ¿no? si aparecen estas manchas son estados iniciales otra vez seguimos con el mismo tema de que yo la medida repreciada que utilice puede ser más efectiva en estos estados que en estos estados ¿no? acá es mucho más difícil controlar yo le tengo más miedo a estenfilium que almirdió en la cebolla por ejemplo porque es más difícil el control segundo hay otro problema con estenfilium estenfilium es un hongo que cuando entra a la planta primero provoca la muerte del tejido y después se alimenta el tejido muerto ¿no? entonces una vez en Trujillo fuimos a ver unas cebollas que no podían controlar el estenfilium tenían muchas aplicaciones y no controlaban el estenfilium fuimos a ver y qué era era un campo de cebolla que tenía virus virus de la mancha amarilla y el iris y sobre las lesiones del virus crecía estenfilium entonces el problema no era este estenfilium era el virus en la cebolla en el caso del ajo igual hay muerte de hojas esto pasó en un campo que hubo exceso de abonamiento o sea la producción de fitotoxicidad se quemaron las puntas y sobre ese tejido muerto entró este enfilio entonces este enfilio tiene un problema ¿verdad? para nosotros que es que puede atacar tejido muerto y sobre ese de ese tejido muerto avanza hacia el resto de la planta también forma estructuras de conservación se ve muy poco a veces se ve en la alfalfa estas manchitas en las hojas y aquí se ve de otra manera más grandes le dicen pseudotecios y al cortar yo encuentro dentro estas llamadas ascas con ascosporas ¿no? que son otro tipo de esporas son esporas de origen sexual acá se ve mejor ¿verdad? y tiene dos tipos de esporas este tipo de esporas de origen sexual ¿verdad? y esporas de origen asexual que son estas conidias de acá estas conidias o estas de origen asexual son las que generalmente vemos y son las encargadas de diseminar la enfermedad de un campo a otro también igual llevadas por el viento las personas etcétera claro dice pero yo he visto la arroya en tal momento en ese momento ha visto la arroya pero ya el daño igual es el estentil ¿no? demora cuatro o cinco o cinco o ocho días después de ingresar igual que en la arroya también ¿no? de cinco a siete días en este caso es de cuatro o cinco o cinco o ocho todo depende de las condiciones ambientales ¿cómo se disemina? las conidas llevadas por el bien las personas salpicadoras de lluvia equipos etcétera ¿qué lo favorece? la alta humedad igual que en la arroya entonces ya tenemos dos enfermedades que tienen que ver con la humedad plantas débiles recuerdo una decenita estamos trabajando con cebolla y a dos camas o tres camas de la cebolla no le echaron estiércol no sé por qué razón se trasplantó la cebolla y cuando empezaron a crecer la cebolla había tres camas que no crecían bien no eran plantas débiles y cuando fuimos a escarbar el suelo no había estiércol esas plantas tenían mucho estenfilium y no se podía controlar el estenfilium por la debilidad de las plantas ¿cómo se conservan en los rastrojos y también en el suelo? estenfilium ataca a muchos cultivos y a muchas malezas esto es la diferencia de la arroya la arroya es muy específica de ajo y curiosamente la biografía habla de que este epuxinia ali o epuxinia porre ataca la cebolla pero curiosamente acá en Erequipo por ejemplo no hemos visto hace unos cuatro años más o menos trajeron una muestra de arroya en el valle de Tambo en cebolla pero es la única vez y en porro también en porrón en porro también hay roya pero mayormente el problema de roya acá en Erequipa básicamente es en ajo en cambio este estenfilium ataca muchos cultivos muchos cultivos dentro de ellos por ejemplo el espárrago la misma alfalfa y malezas muchas malezas entonces acá hay un problema de aquí la rotación no funciona simplemente porque el hongo puede estar en otros cultivos y estas eudotezas que les decía son unas estructuras de conservación otra vez el control los trips la orientación de los surcos el vigor de las plantas evitar el exceso de riego antagonistas una opción es probar tricoderma y dentro de los fungicidas buscar que hay algunos que son específicos para poros porae ¿quiénes son estos poros porae? y este es la alternaria también es un poros porae ¿no? no se ve bien acá aquí sí se ve ¿no? los poros porae es un grupo de hongos que para formar la conidia lo hacen a través de un poro este poro que está acá ¿no? igual es alternaria ¿no? forman un poro de ahí el nombre de poros porae entonces hay fungicidas que son específicos para poros porae dentro de ellos tenemos adicarboximidas que son específicas para poros porae también tienen varios productos en el mercado como triazoles estribulinas etcétera fusarium ese es un problema también reciente en ajo tenemos la no grata experiencia de fusarium en la época del fenómeno del niño este 95 96 que fue todo un tema para la región Arequipa ¿verdad? y ahora tenemos problemas de fusarium en varios tipos de ajo tanto los ajos chinos como el napurí ¿no? entonces ¿cómo aparece? normalmente yo no puedo ver las raíces salvo que esté arrancando plantas entonces hay un amarillamiento y una muerte regresiva en las hojas más viejas incluso incluso hay una tonalidad media rojiza en las hojas ¿no? esos son un poco los síntomas iniciales yo lo distingo más por esta la coloración rojiza porque ese amarillamiento y muerte regresiva de las hojas más viejas también ocurre con esclerotium cepiborum también ocurre con raíz rosada o también ocurre con a veces falta de agua ¿no? entonces ese es un primer síntoma a considerar yo miro mucho esta tonalidad rojiza que aparece en las hojas también en las cebollas y eso me guía a mí un poco más para orientar y decir que se trata de fusarium y aquí tengo una planta ya con esto me parece estenfilium creo que me he equivocado estas plantas de aquí ¿no? la de la derecha y ustedes ven las hojas más viejas muertas ¿no? entonces vuelvo a repetir una sintomatología inicial de fusarium es el amarillamiento y muerte regresiva va muriendo la hoja de arriba hacia abajo de las hojas más viejas y esta tonalidad media rojiza que aparece en las hojas cuando voy al bulbo ya este bulbo empieza a podrirse en el plato del tallo recuerden que las aliancias el tallo es comprimido ¿no? es muy reducido a la base de la planta y el hongo causa pudrición de raíces y causa pudrición del plato del tallo ¿no? eso se ve también en cebolla ¿no? tiene esa característica ¿no? y acá ustedes pueden ver cuando se corta al cortar varias veces me envían muestras ingeniero ¿qué tiene mi ajo? yo hago un corte longitudinal y ve cómo está la zona del tallo si hay necrosis en el tallo es más probable que sea ajosario que raíz rosada la raíz rosada también produce pudrición de raíces algunas veces rojizas y otras veces marrón pero no ataca al bulbo la raíz rosada no ataca al bulbo ni en cebolla ni en ajo fusarium ataca las raíces y ataca al plato del tallo ¿no? de esa manera yo puedo diferenciar ¿ok? las estructuras de fusarium este es de fusarium ociparium forma especial licopersis y lo puse porque se ve más nítido que en el caso de fusarium este forma especial sepae ¿no? tiene dos tipos de conidas ¿no? las microconidas y las macroconidas que me parece que parecen unas canoitas ¿no? estas estructuras se forman en el suelo y están en el suelo ¿no? pero también forma unas estructuras llamadas clamiosporas que son estructuras de conservación o sea de esa manera el hongo puede conservarse de una campaña a otra por varios años en el suelo entonces ¿cuál es el problema de la raíz de fusarium que causa muerte en la planta? y hay varias especies ¿no? este es un trabajo que hicieron en España y encontraron tres, cuatro, seis especies de fusarium nosotros no tenemos un registro de qué especies de fusarium están atacando al ajo ¿no? penetra por heridas o directamente y los exudados radiculares estimulan al crecimiento del hongo esto hay que tener cuidado porque a veces cuando se hace de hirvo manual se rompe raíces y esas raíces rotas pueden estimular al patógeno ¿qué favorece? como les puse el fenómeno del niño la alta humedad en el suelo y las temperaturas ¿no? porque en el caso del fenómeno del niño uno de los problemas que había era la temperatura alta en el suelo este es el problema ¿no? la temperatura alta en el suelo y el nitrógeno amoníacal este es otro tema ¿no? por ejemplo tanto en esclerotium como en husarium no particularmente por ejemplo no se recomienda el uso de uria por ejemplo o puede ser en unos estados iniciales de repente pero el abonamiento nitrogenado con la uria tiende a favorecer al husarium ¿cómo resulta esto? este es un experimento que hicieron lo pusieron en dos placas husarium y acá le pusieron amonio NH4 y acá le pusieron nitrato aquí el hongo creció así y acá creció así ¿no? entonces de ahí se deduce de que no es conveniente el nitrógeno amoníacal en el caso de fusarium ¿cómo se dice semina el agua de riego los dientes semillas enfermos ¿cómo se conserva? ya les dije en el caso de clamiosporas ¿no? y en los residuos de cosecha otros cultivos les puse pero pensando en otros tipos de fusarium porque fusarium o ciporium es específico de aliancias o sea no ataca a otros cultivos el control la semilla la solarización es muy importante es una buena forma de control nosotros acá en Arequipa nos sobra la radiación solar y esa creo que debe ser una opción que deberíamos utilizar se han hecho trabajos con tricoderma y yo sé que hay empresas que trabajan con tricoderma con buenos resultados aquí hay que tener cuidado en el uso de antagonistas con la dosis la cantidad de esporas la viabilidad que hay estir con el material orgánico en el suelo o los pH del suelo para que sean más eficientes y dentro de las fungicidas hay también varios en el mercado los benzin midazoles teofanatos etc la forma blanca este es otro tema miren acá también hay un amarillamiento y muerte regresiva de las hojas más viejas se parece a fusano la diferencia es que yo voy a encontrar tierra de herida a la planta miselio blanquecino del hongo y esclerotes de color negro en la planta o sea no voy a encontrar esclerotes de fusario y esto ya ya digamos al final incluso estos ajos carnavaliados que le llaman los comerciantes diferentes niveles de daño de esclerotium estos son los esclerotes que les decía y acá este es un esclerote germinando igual son como una especie de semillas en las plantas germina hacia una raíz de cebolla ¿no? los años muerte a la planta el valor comercial del terreno yo voy a mages y eso pasó en mages estamos trabajando con ajo hicimos un conteo de esclerotes y resulta que había mucha esclerote en el suelo y decidieron no alquilar ese terreno entonces el dueño decía y ahora aquí voy a alquilar si no quieren alquilar para ajo ¿no? este penetra directamente y acá es también importantísimo los residuos radiculares que estimulan la germinación de los esclerotes ¿no? los compuestos que liberan la raíz son degradados por bacterias en el suelo y estos compuestos degradados son los que estimulan los esclerotes ¿cómo llega? a través del agua de riego la semilla la maquinaria agua con esclerotes este es un experimento que hicieron cogieron agua de la sequía para aplicar un plagicida y encontraron que estaban diseminando los esclerotes con la aplicación y también encontraron otro trabajo estos ácaros que también están llevando la conservación hablan de 20 a 30 años en el suelo aquí no puedo hacer rotación de cultivos ¿qué le favorece? he buscado información y ahora hablan antes hablaban de muchos de los pH ácidos hablan de de pH más semejantes a los que requiere la planta ¿no? eso explica de repente un poco por qué estamos encontrando esclerote en otras condiciones de suelos como mages por ejemplo ¿no? otro tema es la alta densidad de plantación o sea la planta de ajo sus raíces se mueven hasta 30 centímetros en ambos lados y si esta planta está enferma esta raíz también se enferma o sea camina más rápido el patógeno mientras más plantas tengo y seguimos con el hidrógeno amoníacal ¿cómo manejar? puedo hacer roguin eliminar plantas enfermas puedo solarizar es interesantísimo la solarización los esclerotos son muy susceptibles a la radiación solar el diente semilla en Estados Unidos venden el disulfuro al hilo esto es un compuesto que lo asperjan al suelo y obligan al esclerote a germinar en ausencia de planta también se puede hacer con brásicas o sembrar almacido de cebolla esperar a que el esclerote germine y roturar el campo pero esto es más más peligroso porque también si no lo hago tiempo puedo correr el riesgo de aumentar los esclerotes el conteo de esclerotes esto lo hicimos en Majes con una empresa y encontramos muchos esclerotes en el sol y simplemente no se sembró esta es una información que hablan de que un esclerote en 10 kilos de suelo ya puede haber enfermedad un esclerote por kilo de suelo menos producción y 10 a 20 esclerotes por kilo de suelo 100% de incidencia entonces esta es una buena opción ahora no es muy complicado contar esclerotes en el suelo antagonistas hay bastantes investigaciones sobre con neotinum minitans es un buen controlador y los fungicidas los que les estoy mencionando acá son fungicidas recomendados en Estados Unidos para esclerote y estos son los que están en el mercado peruano estamos haciendo un trabajo de investigación y se hizo también un trabajo sobre estos fungicidas el hemato del tallo y del bulbo es una planta enanizada le pusieron el tipo palmera cuando yo extraigo veo que el cuello está totalmente hinchado esta hinchazón a veces el tallo se pierde al momento de la planta y en la cosecha aparece con manchas entonces cuando voy a buscar ajo para semillas necesitaría tener cuidado de no llevar estos ajos porque esto va a generar problemas el ajo va en el diente semilla en la cáscara del diente allí va el nemato produce muerte en la planta se conserva en el suelo bajo la forma de como larva pero lo más peligroso es que puede ir como nemato en estado de anidrobiosis o sea desecado en la cáscara del diente ¿por qué no va dentro del diente? porque el diente tiene nematicidas y fungicidas bactericidas entonces si el nemato perfora el diente en la carne del diente muere entonces está en la cáscara ¿cómo va? este es el gran problema que eso es lo que pasó también en la década del 90 87 88 89 problemas en tambo etc era por el diente semilla afortunadamente ahora ya digamos hace tratamiento al diente algunos hacen termoterapia otros hacen nematicidas otros aplican nematicidas en el campo se busca semilla de campos menos afectados y el problema de itilenco es como que ya hemos aprendido a vivir con ella convivimos es parte de nuestra vida de agricultor y los daños son menores hay campos que sí a veces se complican por más por el diente semilla los virus esta es una lista que la encontré en una publicación son varios no tenemos reportes nosotros de de qué virus tenemos en ajo acá ni en cebolla el único que que digamos si lo tenemos identificado es el este virus del anónimo amarillo de la cebolla que es muy complicado en la cebolla amarilla cebolla amarilla especialmente esta es una foto que la encontré en internet sobre las lesiones de los virus estas manchas la verdad si yo voy al campo y veo plantas no tendría la certeza de identificar virus no es no es muy fácil problemas fisiológicos al ramaleo estos son unos campos en Cajamarca del ajo pata de perro como se ramalea muy temprano y casi todos esto está asociado este a lo que lo que ocurre es un esta cáscara el diente brota ¿no? se sigue creciendo y forma hojas se dice que está asociado a que si la semilla se guarda en frío mucho tiempo o mucho tiempo mucho frío para la semilla dos el exceso de de nitrógeno el exceso de riego eso también puede ayudar a este ramaleo ¿no? el ajo higo este es otro problema bastante común este es un apurí que fíjense no tiene dientes y se forman los dientes en la parte aérea que son utilizados como semilla en algunos casos tiene que ver con la temperatura ¿no? el ajo necesita temperaturas frías para la infección a la formación del del diente y si no hay la suficiente cantidad de frío simplemente no hay formación de órgano de reserva de formación de dientes o bulbo y generalmente ocurre con los ajos que se siembran muy temprano ¿no? en zonas digamos por ejemplo en la joya si sembramos en enero vamos a tener más higo que sembramos en febrero y en febrero más higo que sembramos en marzo las épocas de crecimiento corresponden o concuerdan con etapas más frías muy bien muchas gracias por su atención ya estamos acá picando el ajo para hacer un puré de ajos espero que haber aportado a sus conocimientos y si hay alguna duda alguna consulta con mucho gusto bien ingeniero agradecemos y felicitamos su presentación bastante clara estamos a la espera de las preguntas que que nos hacen los agricultores gracias A ver. Ingeniero Anculli, ¿nos escucha? Adelante. Bueno, para agradecerle y felicitarlo por su exposición, tenemos una pregunta de un agricultor de La Joya. Sí. Él nos dice de que, bueno, esto es lo que nos escribe, de que él ve muchas imágenes, para él todas son parecidas de las enfermedades. ¿Podría usted indicar cuáles son las más comunes para La Joya? Nos pregunta el agricultor. No sé si me ha copiado la pregunta, Ingeniero. Sí. Esa es la pregunta que nos han hecho. Uno de los problemas comunes es la roya en el ajo, ¿no? Estas... Pústulas que se ven en las hojas, eso es uno de los problemas más comunes. El Stenphilium, esto también es bastante común. Estas manchas en las hojas, algunas son... tienen esta forma alargada. Pero esto es lo que más se ve en el campo, ¿no? Ese tipo de manchas, es Stenphilium. En el caso de Fusarium, se ve más este tipo de... Marchitez o muerte regresiva en las hojas. Como les decía, muere la hoja de arriba hacia abajo, se amarilla y muere, ¿verdad? Y en la raíz aparece esta pudrición acá, esta necrosis en el tallo, en el plato. Y en el caso de la polumbia blanca, ¿no? Claro, se parece a Fusarium, como les decía, hay este amarillamiento y muerte regresiva, ¿verdad? Las hojas empiezan a morir de arriba hacia abajo, muerte regresiva. Pero, cuando yo extraigo la planta, voy a encontrar la planta con tierra pegada al bulbo y con estas bolitas de color negro, que son los esclerotes del hongo. Entonces, sí puedo diferenciar yo la polumbia blanca de Fusarium. Y puedo diferenciar este enfilium, estas manchas en las hojas de roya. En la roya yo veo estas pústulas así, o estas lesiones en las hojas. Sí se puede diferenciar. No sé si responde a su pregunta. Bien, tenemos otra pregunta, Ingeniero Ancullen. A ver, le voy a leer, porque también es escrita. Leandro Luis Marcuso nos pregunta, nos hace un comentario sobre la roya y una pregunta. La mayoría de las esporas de la roya se encuentran en la tarde, pero fuera de la humedad de las hojas. ¿Se produce una infección? Esa es la consulta que nos hace. Esto que vemos acá de color ladrillo, así rojizo, anaranjado, son las llamadas puredosporas, ¿no? Estas esporas. Y tienen la característica de ser llevadas por el viento, ¿no? Entonces, el viento no las deshidrata, o sea, no las seca. Obviamente, por un tiempo, ¿no? No sé exactamente cuánto tiempo pueden estar en el viento, aunque como les comento, encontraron esporas de roya del trigo en el fuselaje de los aviones que iban de Europa a Estados Unidos, ¿no? Y en Australia se habla de movimientos de esporas hasta de 8.000 kilómetros llevados por el viento, ¿no? Pero no dicen los tiempos. Pero en todo caso, esta espora o esta ureospora llevada por el viento no se deshidrata, llega a la hoja y donde debe haber humedad es en la hoja. O sea, aquí en la hoja, cuando hablamos de humedad, hay tres tipos de humedades, hasta cuatro tipos de humedades. Hay una humedad en el suelo, hay humedad en el ambiente, hay una humedad que está entre las hojas, en el follaje, y hay una humedad que está sobre la hoja. Entonces, lo que necesita la espora es la humedad de la hoja. Esta humedad. Si en la hoja, si sobre la hoja hay la suficiente cantidad de humedad para que la espora germine, esta germina y penetra. En realidad, el determinante de si germina o no germina es la humedad de la hoja. Entonces, los amigos de Majes, por ejemplo, que hacían cebolla china, para evitar el mildio de la cebolla china, cogían esta mochila motor con corriente de aire, y echaban aire a los campos de cebolla china en la mañana temprano, ¿no? Para toda esta humedad de rocillo que había en las hojas, secar y evitar de que el mildio prospere. No en su totalidad, obviamente, porque algunas esporas ya germinaron, pero sí se reduce la cantidad de enfermedad cuando yo reduzco la humedad de la hoja. Entonces, cuando yo les digo que la circulación de aire es importante, es porque la circulación de aire permite la reducción de la humedad que hay en la hoja, y eso reduce la germinación y la penetración del espor. Bien, no sé si responde a su pregunta. Bien, como las preguntas son escritas, estamos esperando una repregunta. en todo caso, mientras tanto, Felipe Stanislava Pasa del Tambo nos pregunta ¿cuáles entonces son las enfermedades de mayor importancia económica en el Valle de Tambo? pero en el Valle de Tambo ahorita están sembrando siguen con la puría, hay muy poco este barranquino, creo, están con el ajo chino y lo que más tienen en Tambo es este roya, tienen este enfilium y Fusarium. Eso es lo que más tienen. Ahora, les doy una foto, a ver, no sé si la tengo acá. tiene un problema también con con este una enfermedad causada por risoctonia, justo me han enviado unas fotos hace unos días, quiero abrir esto para mostrarles, que se ve en Tambo pero no se ve en otros lugares. gracias. No, no la tengo. Pero es este, una... Una... pudrición también del bulbo que está asociado a mucha humedad. Esos son los principales problemas en tambor. Roya, Fusarium, Stemphilium, este problema de... 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 ramaleo. Tiene bastante problema de ramaleo en el ajo chino. Esta es una característica muy propia de los ajos rojos, ¿no? El ramaleo. Bien, no sé si responde su pregunta también. Bien, este... Sí, está bastante conforme. Tenemos una repregunta de nuestro amigo Leandro. Él manifiesta de que tiene un trabajo... Tengo un trabajo, dice, que tiene más de 20 días de escoras viables fuera de la planta. Y complementa su pregunta de que, este, tiene alternaria porri y es un problema con condiciones de alta temperatura. No sé si puede hacer algún comentario al respecto. Claro, roya, como les decía, puede servir por el viento. Como les decía, no tengo yo información sobre los tiempos que puede estar viable. Les comenté de... En Australia, que la roya del trigo viaja 8.000 kilómetros. Es posible, ¿no? Depende mucho de las condiciones, ¿no? La uredospora es como una semilla, ¿no? Es como una semilla. Y si la semilla tiene buenas condiciones, se puede mantener viable. Si las condiciones de muedad, especialmente de temperatura, son óptimas para la uredospora, esta se va a mantener. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, como les digo. Ahora, no sé si entendí bien, pero es posible encontrar roya y estenfinium juntos también. Digamos, los pueden encontrar ambos en el... O alternaria, lo que llaman alternaria porri. Pueden estar juntos en una misma planta, ¿no? No hay dificultad en que puedan ingresar a la planta. Ahora, el manejo de alternaria y estenfinium es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque ambos, como les decía, son porosporae, son de la misma familia. Son algo así como primos hermanos, una cosa así. ¿Qué favorece a alternaria y estenfinium? Humedad, plantas débiles, atacan hojas viejas. Se forman estructuras muy parecidas, se dispersan igual, etc. Son muy parecidas. O sea, el tratamiento o el manejo de alternaria y estenfinium es igual. Ok, no sé si responde también su pregunta. Bueno, continúa Leandro con sus preguntas. Manifiesta que en la investigación que ha desarrollado ve quemaduras bacterianas en roya de la hoja, tinción de alternaria, pobredumbre blanca y raíz rosada. En realidad, queremos significar, ingeniero Anculli, si usted nos permite, vamos a darle el correo electrónico suyo para que pudieran alternar las preguntas porque debemos responder convenientemente, me parece, si usted está de acuerdo. Sí, no hay problema, con todo gusto, no podemos conversar, no hay que cambiar información. Ahora, el tema de bacterias, por ejemplo, en Tambo yo no he tenido la oportunidad de ver algún problema bacteriano. En Majesí, en Majesí hemos encontrado bacterias en dos campañas y después no. Ahora, yo le comento eso porque, digamos, cuando nos envían información a veces a la universidad o a veces personalmente uno se entera, ¿no? Y tampoco no estamos nosotros permanentemente en estos campos. Yo sé de la bacteriosis en Majes porque un egresado de la universidad nos envió fotos y dice, Ingeniero, mire lo que tengo, entonces, ya, y ahí aparece, este, bacterias, ¿no? Lo que pasa es que nuestras condiciones en general no son muy húmedas, o sea, acá en la zona sur, en Arequipa, recuerden, es una zona árida. Y si vamos a la joya, la cantidad de lluvia de la joya son 5 milímetros al año o 10 milímetros al año, igual que Max, etc., ¿no? No es como en otras zonas lluviosas, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Ecuador, por ejemplo, ha tenido mucho problema de bacteriosis en Estados Unidos porque llueve, o sea, hay más humedad. Y si se acuerdan las bacterias, las bacterias penetran por los estomas y penetran por heridas. La mayoría tienen flagelos y necesitan películas de agua para moverse y penetrar por los estomas. Entonces, cosa que no ocurre mucho en nuestras condiciones. Los problemas de bacteriosis para nosotros son muy bajos. Mayormente bacterias tenemos acá en Arequipa, en tuna, que es este Pectobacterium, pero en las épocas más húmedas y por las heridas que dejan las hojas de la tuna cuando se caen, ¿no? Pero mayormente no. Sí, no hay problema con el correo, ingeniero, ¿no, doctor? Sí, en este momento le estoy enviando al correo porque nuestro amigo Leandro Luis Marcuso realmente es conocedor y tiene preguntas mucho más técnicas y todos sabemos que también esta charla va con destino a agricultores, ¿no? Entonces, preferimos enviarle el correo a él y de ese modo podría ya tener un intercambio de conocimientos ustedes, ¿no? Sí, muchas gracias, Guillermo, con todo gusto. Le estamos enviando. Hay una última pregunta también de un agricultor, también de La Joya. Bueno, dice, nosotros estamos desprotegidos porque no hay asistencia técnica y a dónde podemos acudir para tener un conocimiento sobre cómo controlar las enfermedades. Bueno, es una pregunta que nos hacen, ¿no? Sí, sí, tiene toda la razón. Bueno, yo también soy agricultor de La Joya y como agricultor, voy a hablar como agricultor, este, digamos, si bien el INEA hace una labor de investigación, la universidad también, pero nosotros como agricultores no estamos recibiendo, digamos, un apoyo, digamos, que se necesita casi permanentemente, ¿no? Porque, como les decía, cuando yo les decía que vayan a identificar enfermedades, tienen que estar buscando, ¿no? Entonces, eso necesita apoyo, necesita que alguien venga y me enseñe, me dice, usted tiene que buscar así, tiene que encontrar así, los detalles, como, digamos, hacíamos en ICA, ¿no? Nosotros íbamos a los agricultores, a los técnicos, le decían, mira, el Stain Millen aparece así, vamos a buscar Stain Millen, buscando Stain Millen, síntomas iniciales, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con el colega de La Joya, de que eso es una deficiencia que tenemos, ¿no? Por parte de los agricultores. Ahora, hay opciones allí de la asociatividad, que, digamos, tal vez, formando algún tipo de asociación, pueda facilitar, o a través de las comisiones de regalantes o puntos de usuario, se podría ver esa opción, ¿no? Digamos, de facilitar esas asesorías o consultorías. Gracias, señor presidente. Y tendría mucha razón los agricultores de manifestar de que, bueno, ellos estamos, dice, a merced de los que venden los agroquímicos y no nos, no, quien nos pueda orientar sobre cómo controlar estas enfermedades. Y estaremos, a ver, perdón, estaremos atentos a la exposición de plagas, dice el agricultor. A ver, un comprendido todavía si estamos. Sí, sí, doctor. Igualmente, nuevamente, muchas gracias por la oportunidad y poder conversar con los colegas agricultores sobre estos problemas. Además, en realidad, yo estoy convencido que son manejables, ¿no? De eso sí le puedo dar feo como agricultor o como asesor, inclusive. Yo les decía a los jóvenes estudiantes, por ejemplo, que durante casi 10 años nosotros hemos producido cebolla amarilla para exportar. Y en todos esos 10 años nunca nos han rechazado un campo que haya tenido un límite máximo de residuos de plaguicidas. O sea, en otras palabras, estas cebollas o las pápricas que se hacían o las alcachofas, si bien tenían programas de uso de plaguicidas, con eso no estoy defendiendo los plaguicidas, por si acaso me estoy en contra ni a favor de uno, sino que el manejo, el buen manejo con conocimiento, con resultados de investigación, nos ayuda a que podamos tener buena producción, minimizar la contaminación. No se puede decir que no se contamine, pero la agricultura de por sí tiene niveles de contaminación hasta nosotros, ¿no? Pero necesitamos ese paso, creo, ¿no? De este trabajo conjunto, de ir aprendiendo, de investigar, ¿no? Yo lo que veo como una gran dificultad es la investigación, ¿no? Recién ahora estamos haciendo unos trabajos de investigación con los bulbillos o la semilla y los cocos en tambo, ¿no? Para ver cuál es el mejor tamaño de bulbillo, si responde bien a la fertilización o no. Ese es un tema que deberíamos considerar, ¿no? Investigar y investigar junto con el agricultor, porque él es el que más investiga, ¿no? Entonces, eso nomás haría todo y nuevamente muchas gracias y encantado de poder conversar y estoy a su disposición con el correo si es que me envían algún mensaje. A nombre del INEA y especialmente de la Estación Experimental Arequipa, le agradecemos sus valiosos conocimientos que ha compartido con los agricultores y lo estaríamos comprometiendo para una próxima charla referente a plagas en el cultivo de ajo. Entonces, nos despedimos de nuestros agricultores, agradeciendo su participación. Gracias a todos. Igualmente, buen día.